La frescura de sus sonrisas, la inocencia de sus almas y el amor en sus corazones son el reflejo de los niños de Camalote Campuca en Honduras, luego de que sus padres hayan cambiado la forma de criarlos gracias a un programa piloto apoyado por UNICEF. La estrategia Criando con Amor es un beneficio que ha venido a la comunidad de Camalote Campuca con el objetivo de beneficiar a lo que es la familia, la comunidad, estando al centro lo que es el niño. Criando con Amor es el nombre de esta estrategia que ha ido puerta a puerta recibiendo historias, transmitiendo experiencias y contagiando sentimientos en la comunidad hondureña del departamento de Lempira, que por los devastadores efectos del fenómeno del niño, estaba más preocupada por recuperar las tierras que de infundir amor en los chiquillos de la zona. El programa comunitario ha hecho que la actitud de las mujeres y hombres de estas comunidades rurales esté cambiando con respecto al cuidado y crecimiento de los niños desde antes de su nacimiento, con una metodología compuesta por piezas comunicacionales que pretenden asegurar un cambio a nivel de la familia, de la comunidad y educativo. Según UNICEF, la estrategia está enfocada en las comunidades vulnerables por problemas de salud, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutricional, educación prebásica, recreación y formación de valores. El presidente del patronato de Camalote Campuca, Freddy Adalid Guillén, es certero al afirmar que Criando con Amor ha llevado a su comunidad nuevos conocimientos. Criar un niño no solo es traerlo al mundo y darle frijoles, arroz, la comida que normalmente nosotros le damos a nuestros hijos, sino que necesitamos alguna serie de enseñanzas desde que el momento que se ejecuta un niño, desde que el momento que esté en el vientre de la madre, que se debe dar un proceso a la madre para que ese niño que viene adentro sea alguien sano al momento de nacer, de que la madre da luz. Los jóvenes de Camalote Campuca también se han sumado a la estrategia comunitaria a través de diversas actividades. Glendi Pineda, de 16 años, es una de ellas y le enseña a los niños a divertirse sanamente, a reciclar y a estudiar de forma lúdica. Con los niños estoy trabajando para enseñarles a utilizar materiales reciclados, para aprender a hacer muñecos con ellos, con los cuales se pueden divertir. Aprendimos jugando también con ellos, hemos estado realizando juegos en nuestro barrio, es normalmente lo que trabajamos. Este proyecto que inició en 2015 mediante un decreto del Poder Ejecutivo Hondureño y que cuenta con un gran apoyo de UNICEF y de países como Colombia, Cuba y Chile, ha entendido la importancia de invertir en las sonrisas más sinceras, las de un niño. ¡Gracias! ¡Gracias!